¿Qué es el olor a mi abuela? Y bueno, y la idea también es como hacer conocer también nuestro departamento, porque bueno, las ilustraciones refieren, por ejemplo, a Valledén, está ilustrado por mí, y a Tambores también, o sea, el caminito de ida a Tambores, que fue donde transcurrió también mi infancia. Es importante eso que decís, porque tratás de plasmar experiencias propias y también con paisajes o diferentes lugares, ¿te acuerdas? Sí, en realidad es un cuento que es verdadero, digamos, porque aconteció así, tal cual está en el libro. Y bueno, y habla un poco también de cuando los abuelos se van también y no regresan, o sea, también trabaja el tema del duelo, que es muy importante para los niños y las niñas poder elaborar, y la familia entera, ¿no? Elaborar, por ejemplo, la pérdida de un abuelo. En mi caso, bueno, cuando yo lo escribí, mi mamá estaba viva y bueno, y se había ido a un paseo, pero bueno, después lo que yo no sabía era que a los pocos meses ella falleció. Y bueno, y quedé con el libro escrito y le quise dar como una vuelta ahí de tuerca, digamos, con respecto a eso, a la elaboración de una pérdida, de una ausencia que es tan importante para la vida familiar. ¿Lo pensaste para niños de alguna edad en particular? No, en realidad los libros, los dos libros que yo he escrito están pensados para cualquier edad, incluidos los adultos, porque trata de temas que son constitutivos de la personalidad de cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, puede ser leído en familia, no importa la edad, porque en realidad los dos hablan de lo que es la identidad, la memoria, la construcción de la identidad de una persona, los orígenes y también el tema de la familia y de la niñez en general. Entonces, un adulto, me ha pasado que han comprado adultos y me dicen, es para mí. Y bueno, porque también te retrotrae a tu propia infancia, a tus propios vínculos, a cómo vinimos a este mundo, qué pasó cuando aparecimos en la vida de una madre, de un padre. Entonces, en realidad, si bien es literatura infantil, porque yo quiero que los libros aporten a la salud mental de las niñas y los niños, en realidad puede leerlo cualquiera. Comentanos sobre la primera publicación que ya hiciste. Bueno, el primer cuento, que es Quién comenzó a contar mi cuento, justamente habla de qué le pasa a esa madre o a ese padre cuando se enteran, digamos, de que viene un niño o una niña, ¿no? Y además, también plantea situaciones, por ejemplo, como puede ser la adopción de un niño o una niña o esas situaciones donde los niños son cuidados y criados por otras personas, ¿no? Que puede ser un abuelo, una abuela, un tío, o sea, otros cuidadores que no es la mamá o papá biológico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pensar en eso me parece que da, el libro da la posibilidad porque ambos tienen preguntas al final que los niños pueden hacerle a sus padres, a sus cuidadores, con respecto a qué fue que pasó, porque no todos fuimos deseados, planificados, imaginados, ¿no? Algunos no. Entonces, digo, da la posibilidad de que se hable a veces de cosas que los papás y las mamás no se animan a decirle a los hijos y eso hace nuestra historia. O sea, a veces no se sabe algún pedacito, digamos, de la historia y los niños después como que hacen síntoma, por decirlo de alguna manera, con cosas que son fáciles de, si se hablan, digamos, de destrancar con respecto a la historia individual. Entonces, son libros de eso, que posibilitan hablar de cosas que por ahí a veces no nos animamos y capaz que la lectura facilita esa charla. Bien, Joana, contanos un poco sobre vos. Trabajás con primera infancia, ¿no? Trabajo, trabajo en Pueblo del Barro, en una casa comunitaria de cuidados con bebés de 45 días a 3 años. Los martes, hoy justo voy para allá, hace unos cuantos años que trabajo en Pueblo del Barro. Y bueno, después en mi consultorio particular como psicóloga y después como docente en la universidad, que es mi trabajo también. Muy bien. ¿Y los libros dónde se pueden encontrar? En Monigote pueden encontrarlos y en la librería Difusión. Ambas empresas siempre me han apoyado.